Mi nombre es Luz Esperanza Muñoz Pino, soy del departamento del Cauca, soy desplazada por la violencia y bueno es algo duro comentar los hechos porque como personas desplazadas tenemos muchas cosas en la cual la vida nos ha sido trágica porque hemos perdido a nuestros seres más queridos. En mi caso ha sido demasiado duro afrontar la vida como seres desplazados, es muy duro. En el año 2002 salí de la Vega Cauca. Estuve varios meses así en un lugar y en otro, con mi familia toda pequeña y en muchas ocasiones pasando muchas dificultades porque cuando salí de mi tierra teníamos nuestra casa, teníamos nuestra finca. Vivía con mis hijos una vida muy diferente a la que me ha tocado enfrentar como desplazados. Luego llegué al lugar de Popayán y ahí empecé a presentarme ante la personería, ante acción social y a buscar las ayudas que el gobierno ha dado para nosotros los desplazados de la violencia. Luego llegué al lugar de Caicedonia Valle. Me radiqué en Samaria. Cuando llegué prácticamente no tenía ganas de vivir. Todos mis sueños se habían ido.